¿Qué es esto? Es una invitación. Señor Ghost, estás formalmente invitado a destruir la fiesta de caras graciosas. Me ignoran y se burlan de mí y creen que iré a salvar sus traseros solo por darme una roca con mi nombre. ¿Sí? ¿Oyeme? Yo creo que no. Pensé que eras nuestro amigo. Yo también. Creo que los dos nos equivocamos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Esto es terrible. El señor Ghost está molesto con nosotros. Sí, tan molesto que ella no quiere ser nuestro amigo. Estamos perdidos. Perdimos a nuestro mejor amigo. Tal vez sé que tendremos una horrible muerte y así, pero no puedo evitar sentirme mal por heridos los sentimientos del señor Ghost. No por lo que lo tratamos. Ni siquiera era el funeral de caras graciosas. Ni siquiera era el funeral de la pizza estima. Ay, qué dolor, qué dolor, qué pena. No por lo que se trata. No. ¡Gracias!